Todo hijo tiene derecho a ser libre de la historia de sus padres. Por un lado pienso, con esto los cargo y por otro lado no van a decir ¡Ah! era esto que estoy leyendo y ahí va a quedar como queda en el papel que está escrito. Las nubes son nuestras, queridos hijos, nuestras son las nubes. De ustedes lo azul y lo más azul que azul nos vuelve. De ustedes toda la luz, toda la paz y la alegría, todo el juego y la liviandad de sus espaldas anchas y jóvenes con apenas la camisa o hasta sin ella libres de cualquier carga caminan, libres de cualquier carga caminan. Escribo ese poema y no puedo dejar de oír la voz de Miguel, que es Miguel Espeche, que adentro mío me corrige con afecto. ¿Qué decís? Luis, sos el papá. Les das el molde, el ser, lo que sos, sos su espejo. ¿Cómo vas a darle forma sin darles peso? Y con más bromas, sos ingeniero, inventaste una materia inmune a la ley de gravedad. Les diste vida, Luis, les diste cuerpo y el cuerpo tiene peso, tiene historia. Y eso sí, no le tires la carga de decirle que para ellos toda la alegría. Van a decirle para papá. Toda la vida volviéndote a pagar una cuota de su alegría porque vos te habías quedado nada. Hermanos, vamos que tenemos que inflarle las gomas a la bicicleta de la tristeza de papá. Miguel, me estás tomando en broma, por suerte, para tanto, che. Vos escribile algún poema más equitativo. Ahí va. Queridos hijos, a sus anchas espaldas les dejo bastante alegría. Ahí se las arreglan. Un azul maravilloso en el que a veces me verán seguirlos como un plato volador por amor de verlos cerca. Embrómense. También me verán irme a otras cosas y no empiece. Papá, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿De dónde aprendieron a hacer un plato volador que sigue a su papá? Voy a ayudarlos en todo, todo lo que pueda, menos muchas cosas que ni el más amante de los padres podría ser. No voy a poder llenar todas las butacas de un teatro, si hacen teatro. No voy a poder sostener su bisturí, si son cirujanos, ni cebarles mate durante las operaciones. No voy a poder agotar todos sus discos, ni finitos downloads de sus tracks, si son músicos. No voy a poder ser el mesero, si salen a cenar con su chica. No podré sostenerles los brazos y dar un abrazo enamorado y una larga listra de cosas que son de un solo asiento. Yo, su papá, yo, su papá, me voy a arrellanar en mi butaca a disfrutar mi película y que de escuchar mis risas y mis reacciones de tanto en tanto, si bien nos va, quieran saber, ¿qué estás mirando, papá? Y estemos juntos y conversemos. Gracias. 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 Fijate que te hice, Juan, una de esas preguntas de si cuando vos habías empezado todavía con la tradición o con las cosas tuyas nuevas y me acordé de un tío abuelo, que era famoso en la familia porque tenía linda letra. Nada más. Y entonces un cuaderno de él que se perdió en el que él copiaba cosas y escribía poesías, cuentos de otros y en la familia se lo admiraba según esto por su hermosa letra. Y yo pensaba, bueno, y la copia está tan como desprestigiada o mal vista en ser creativo, ser creativo, ser creativo, ser creativo. Es una losa ser creativo, ¿no? La verdad. Porque además generalmente quien lo pide tampoco dice algunas instrucciones sobre, bueno, por dónde. Entonces yo diría, si yo tuviera que empezar una clase así con chicos, olvídense de ser creativo, ni se preocupen. Vamos a empezar a copiar. Y ahí los chicos sienten un alivio así. Ay, qué alivio. Vamos a empezar. Vos le copiás a él, vos le copiás a él, vos le copiás a él. Más vale. Un primer clase. Al otro día le digo, bueno, ahora vos le copiás a él, vamos, vos le copiás a él. Pero bien copiado, ¿no? Vos le copiás a él. O primera hora. Y la segunda hora del recreo, bueno, ahora vos te toca copiarle a él. Todo. Cómo se mueve, más o menos cómo habla. Si vos le copiás, vos le copiás. Y ahora vos le copiás a la tercera hora las cosas que le gustan a él. Vos le copiás las cosas que le gustan a él. Y si a él le gusta la cumbia, ahora vos te tiene que gustar la cumbia. Y vos le copiás a él. Si a él le gusta Charlie, vos te tiene que gustar Charlie. Si a él le gusta Queen, ahora vos no te puede gustar Queen, te tiene que gustar Charlie. Todo así, a copiar y a copiar y a copiar. O por lo menos imagínense, yo me imagino el tesoro que sería para mí hoy el cuaderno de este tío bisabuelo de saber cuáles eran los poemas que él copiaba y le gustaban, ¿no? Y que me lo hubiera perdido si él hubiera tenido pudor por no sentir que era creador y no copiaba. Entonces yo quisiera que mis alumnos del grado ese no sintieran pudor por no ser creadores y no poderse copiar. ¿Usted qué sabe ser? Copiar. Sí, sí. Y aprovechando este rodeo te pido la que sí tenías pensado cantar. ¿No? Sabes cómo le estoy copiando, ¿eh? Sí. Sí. La sucesión, el manantial de mi raíz, la procesión, lento latín, del callejón con su candil, de la emoción, plaza matriz, hoy no lloró, muelle feliz, mis hijos van, mis padres son, jardín del mar con su portón. Si oyes tu voz y la canción brota por fin, sale de mí, la catarata llana de tu mareas en ti, caminata a orillas del mar, me pareciste un faro con su campana de luz, la fogata da su señal. La sucesión, el manantial de mi raíz, la procesión, lento latín, del callejón con su candil, de la emoción, plaza matriz, hoy no lloró, muelle feliz, mis hijos van, mis padres son, jardín del mar con su portón. Se oye tu voz y la canción brota por fin, sale de mí, la catarata llana de tu mareas en ti, caminata a orillas del mar, me pareciste un faro con su campana de luz, la fogata da su señal. La catarata llana de tu mareas en ti, caminata a orillas del mar, me pareciste un faro con su campana de luz, la fogata da su señal. Entonces, con Juan, en algún momento de estos encuentros surgieron las cartas de Anita, después de leer las cartas del rey de la cabina. Y Anita trabaja de asistenta de un médico, o sea, de asistenta en el consultorio del médico, recibe los pacientes, en fin, lo que hace es un asistente decente, como es el caso de Anita. Y un ginecólogo. Y entonces, le escribe a Alberto, por alguna razón, yo veré en terapia muy prontamente, escribo en la voz de una mujer a través de cartas. Se me ocurrieron como cuatro chistes, total después se editan y... Dice Anita. Alberto, recibí con desagrado tu mensajito de ansío tu boca. Porque no ponés quiero darte un beso. Quiero darte un beso, vaya y pase, aunque sea muy pronto todavía, porque apenas salimos a cenar una vez. ¿Cómo te envidio que trabajes en un centro cultural? Anita vive con su mamá y la tía Beba. La tía Beba entendió que eras director de programación de la Secretaría de Cultura. Pasó por el centro y pispió algún cartel y casi se muere cuando vio que sos secretario del programador. Pero si yo te dije más o menos así, Beba, ella convencida de que me mentís para aprovecharte. Por eso yo quería que nos invitaras a alguna obra, para sacarle esa idea, pero no tendría que haber sido teatro para ciegos, Alberto. Yo quería mostrarle a la tía Beba, no que la tocaran. Ya cuando nos hicieron entrar en fila, agarrándonos de los hombros, ella no quería saber nada porque la oscuridad le da claustrofobia. Como el encierro. Igual. Para colmo, habíamos ido a una parrillada china de tenedor libre y estábamos que reventábamos. Beba, ¿para dónde vamos a salir? Si no se ve nada, la atajé. A mí me gustó, en cambio. No porque la entendiera, no era de entender, pero fue algo nuevo, distinto al consultorio. Sos un privilegiado, Alberto. Siempre cambia tu trabajo. Tuya de todo corazón, Anita, mi amor. Posdata. Claro. Ya pensando en construir una familia, ese trabajo... Posdata dos. Volviendo al anterior, mandame un mensajito que diga quiero darte un beso, al otro ni lo puedo mostrar. Posdata tres. Si no te respondí, volvélo a mandar, porque a veces se pierden los mensajitos. Métale, métele otra. ¿Eh? Métale otra. ¿Sí? Mi pequeño amor, ¿no? Mi pequeño amor, dale. Bueno, bueno. El destino. Pero después cantá mi pequeño amor, en algún momento. Dale, dale. Alberto, ¿viste que yo buscaba una película para invitarte a cenar a solas? Bueno. Tía Beba es fanática de un programa de radio, lo oye siempre, participa. A veces demasiado. Y no leen todas sus llamadas. Si llama cinco veces, pasarán una como mucho, ponele. Ella quiere que la contraten porque su vocación es ayudar a la gente a través de la radio. Que le escribieran con dudas, angustias y ya se la fuera solucionando. La cosa es que hicieron un concurso y atajate. Ganó un pasaje para dos personas. En tren a Rosario. Podría ser que se la quieren sacar de encima, pero yo creo que ganó de verdad. Por más que Rosario queda a menos de 300 kilómetros, no sé cuánto será en tren. A lo mucho dos horas. Porque el micro tarda cuatro. ¿Vos conocías ese dicho eclesiástico que dice Dios escribe derecho con letras torcidas? Yo me pasé años sin entenderlo porque no le ponía comillas a derecho. Ponéselas y vas a ver cómo se entiende. Dios escribe derecho con letras torcidas. Quiere decir que sus caminos son inestricables, que es otra palabra, pero se entiende peor. Vendría a ser que por ahí te quitan algo que vos decís flor de joda y después resultó que conseguís algo de mucha más calidad. Bueno, justo eso. Porque yo pensé que los pasajes que ganó tía Beba me invitaba y nos alejarían de vos. ¿Y qué me los regala Alberto? Me los regala a los dos. Con hotel para dos días. ¿Qué hacemos Alberto? Alberto, por un lado es la oportunidad ideal, pero me vienen unos calores porque no está bien. Y al mismo tiempo me digo, Anita, la vida es un día. Y tenemos hotel. Y si mando su opinión al diablo y lo invito a cenar y a desayunar, ¡ah! Mirá lo que te cuento. No te apreveses de mi sinceridad Alberto, porque te tengo por un caballero, no por un buscador de oportunidades. Imaginate una cena romántica. Luego ponemos una música, bailamos. Vos me mirás a los dos ojos. Me acercás a tu cuerpo con delicadeza. Y yo, lógicamente, tengo los codos en tu pecho para prevenir, pero aflojo también. Y te dejo que me arrimes otro poquito. Vos apretás suave, yo pongo un límite, pero cierro los ojos. Y tu mirada es tan especial. Pero cierro los ojos. Y tu mirada es tan especial. Y justo se termina el disco, ponele. Pero vos me decís, qué raro que se haya terminado el disco, porque yo sigo oyendo música. Y yo me derrito, Alberto, y yo me derrito, qué poesía, qué imaginación para hacerme sentir especial. Eso te enseñan en el centro cultural. Y yo te digo que siento como un mareo. Y vos, todo un señor, no te aprovechás y me invitás a que nos sentémonos en el sillón. Y me pasás tu brazo por mi hombro. Y desde la ventana vemos la noche perlada de estrella. Y la luna entre nubes doradas de plata. Y el momento es tan mágico que tendría que llamar a la tía Beba para revisar que llegué bien. Pero lo postergo. Y vuelvo a cerrar los ojos porque la primera vez no te avivaste. Y ahora sí acercás tu cara. Y siento tu aliento de hombre en mi rostro. Ojalá te caiga bien lo que cocine. Y en un momento mágico que esperaste toda tu vida Apoyás tus labios en mis labios Y nos quedamos así, tal cual En esa posición Hechizados hasta que llega el amanecer Y ahí te ofrezco en desayunos, más bien te lo remereces Ay, siento como que desperté de un sueño, te juro Alberto Ahora tengo que ver qué le digo a mamá y a tía Beba Antes de que te den calor Este aviso que no te imagines coche camarote Sentados Y aprovechamos el viaje para hablar y conocernos Mirándonos a los ojos y reclinando el asiento Que ya es bastante Siento que todavía no te declaraste oficialmente Pero nunca les mentí Y hace de ayer que no paro de ir al baño Unos nervios Tengo que pensar algo que las deje tranquila y sea cierto Tipo que después del consultorio quiere ir a ver ropa Y me acompañás en Rosario a algún negocio y no miento Anita, mi amor Posdata Por cierto, quisiera que le preguntes a tu madre la hora de tu nacimiento Es por saber nomás Una curiosidad sin importancia Posdata 2 Por un lado no veo la hora de que llegue el día Y por otro lado quiero que ya haya pasado Abrir la puerta y mostrarles una remerita a la tía Beba y mamá Listo, salió todo bien Posdata 3 Y el lugar donde naciste, Alberto Posdata 4 Lo más importante es que nos relajemos y lo disfrutemos al viaje Porque es con ese fin, no con maldad Otra posdata 4 El lugar tiene que ser exacto, el ojo Posdata 5 Me da miedo que choque el tren o algo así Y mirá en internet Pero son rarísimos los accidentes de tren Podría llevar el teléfono de un taxi por cualquier imprevisto y volver a tiempo Posdata 6 Decime tu parecer, pero no pensando en el ahora solamente Sino a largo plazo Pero tampoco olvidando el presente porque es lo que de verdad vivimos, Alberto Entonces, bueno, también la historia de Anita finalmente se produce el viaje Finalmente se produce el viaje Cosa que nos enteramos por el mail que sigue aparentemente después del viaje Dice Anita Alberto Qué suerte que te guste viajar en tren Y que no te importe viajar solo ¿Cómo no te bajaste en varadero por lo menos? Qué falta de imaginación Para colmo contás que demoró 8 horas hasta llegar a Rosario Qué vergüenza de servicio Únicamente como telmas que como medio de transporte, ¿no? Doy vueltas porque tengo que pedirte disculpas, Alberto Pero después veo la filosofía con que tomás las cosas y me preocupa No sé si sos el hombre que esperé toda mi vida o yo soy la mujer que vos esperaste toda tu vida Y en ese caso, ¿por qué, Alberto? ¿Qué me viste? Decime sinceramente, qué sé yo, hay tanto loco suelto Y tampoco porque no sepa apreciar mis valores Pero de repente a una se le escapa algo que vos sí pescaste y tendría que avivarme Tenía el bolsito todo preparado No sabés qué tortura ¿Dónde vas con todas esas cosas? Pregunta mamá cuando me ve salir Si es lo de siempre, mami Dejala que se vaya de viaje, pobre chica Dice tía Beba No me voy de viaje Pero querida, si querés distraerte Estás en todo tu derecho, mamá Trabajás todo el día Aguantás a estas dos viejas locas Salí un poco, tía Beba Pero les digo que no me voy de viaje yo Apretándome al bolsito Qué lástima, esos pasajes que devolviste Te podrías ir a algún lado con una amistad, dijo mamá La vieja me hackeó el mail, te confieso que pensé Pero no sabe ni dónde queda la computadora en la casa No sé qué me agarró Más se empeñaban en que me distrajera Y yo más me aferraba a que no iba a ningún lado Una tarada, Alberto Me vino una mezcla de culpa con hipocondría Histeria, cagazo, autocastigo, boicota a mí mismo Neurasteña, mareo Me faltaba el aire que ni siquiera un ataco de pánico Un tratado completo de psiquiatría Me vino Alberto Cada vez apretaba más el bolsito contra mis pechas Y ella, dale nena, tomate A Beba me quería dar un dinero para un paseo Lo hacés cuando quieras, agarrás once Y yo transpiraba, Alberto, te juro Y pensaba en vos que ya estarías sentado en el tren Disimulando tu ansiedad Entonces a mamá le dio por llamar al programa A ver si se recuperaban los pasajes Y le manoteé el teléfono y llamé al consultorio Para avisar que no iba porque no me sentía bien Y me encerré en mi cuarto Que no hicieron más que llevarme calditos, Alberto Pero no estaba descompuesta Ya te lo confesé La traba está en mí misma No son ellas que me atan Debo ser yo que le tengo miedo al cambio Al menos en tu caso Porque me siento la muy fantástica Pero dentro de mi mundo, Alberto Cuando apoyo un pie afuera Miedo Miedo a salir de esta burbuja chiquita Pero conocida, protectora Que a veces me hace sentir encerrada Pero que No sé si quiero volar, Alberto No sé Quiero soñar que vuelo Perdoname Anita Mi amor Posdata Si vas a dejar de escribirme para siempre Antes por lo menos contame Cómo es el monumento a la bandera Qué comiste Cómo se viste la gente Dicen que es una ciudad llena de estudiantes Qué belleza Tengo una habitación adentro mío Un cuarto solo tuyo adentro Vos tenés la llave en tras Y sola vos estás adentro Yo me quedo afuera de tu habitación De adentro mío Cuando vos no estás Y no llegás O te ausentás No entro Me cebo un mate Me echarlo a mí Aprovecho y pienso Pienso en ti Repaso tareas Asuntos pendientes Asuntos pendientes Ordeno papeles Tengo una habitación adentro mío Tengo una habitación adentro mío Un cuarto solo tuyo adentro Y al salir más misteriosa Y al salir más misteriosa Si hablas es de otra cosa Deberías invitarme a ver qué guardas Adentro mío No cerres la puerta en mi nariz No escondas más En mi nariz Bueno, ahora sí, ya para terminar Muy bien Entonces, ¿cómo reconocer que los sueños llaman a tu puerta? Termino, Anita ¿Cómo reconocer que los sueños llaman a tu puerta? Cuando uno es chico Sueña con hacer cosas Y en mi caso Caminaba por mi pueblo Soñando que un día Me harían una entrevista Y hasta contestabas Las preguntas de esa entrevista imaginada Harry Potter tuvo mucha suerte No solo porque lo invitaron a Howard Sino porque la invitación Se le entregó un búho blanco Así cualquiera reconoce un llamado A convertirse en lo que soñó O en lo que ni siquiera se atrevió a soñar Por lo general uno ni se entera De que justo eso que llega O eso que falta Terminará desencadenando Que te conviertas en lo que sea Que te guste Aquello parecía inalcanzable Tenía unos ocho años No estudiaba literatura Ni música Iba a una escuela pública No destacaban los deportes Ni por dónde ver el hilo Que me llevaría a cumplir un sueño Pero hoy me doy cuenta De que todo lo que me llevaría A hacer lo que hice Ya estaba presente Las semillas Los hilos escondidos Las pistas secretas Ya estaban ahí Aunque no podía reconocerla Ojalá me hubiera llegado Un búho con una carta Un perrito Una rana Algo En cambio Yo veía Cómo se reía Mi mamá O que a mi papá No le gustaba La música Que yo escuchaba Y me decía Vos tendrías que oír Algo más alegre O que mi mamá Me pedía Que le ayude A secar los platos O mi papá Mecánico Que me siente En un auto A pisar el freno Y soltar Pisar y soltar Mientras él lo ajustaba Cómo me fastidiaban Esas tareas De haber sabido Digamos Que eran Unas plumas blancas De mi búho de Howard Las hubiera realizado Con entusiasmo Aunque si hubiera Hecho esas tareas así Quién sabe Si hubieran sido Mi búho de Howard Trabajaba con una bicicleta Que tenía la goma Tan gastada Que asomaban Dos globitos Me dieron Por un premio Por un cuento A los doce años A los diez Una maestra No creyó Que yo hubiera Escrito un cuento Y sí lo había hecho Mi mamá Cocinaba Unas maravillas Y mi papá Me fabricó Unos zancos Como no se vendían En ninguna parte La chica Que me gustaba A nuestros siete años Gustaba de otro Corriendo Por primera vez De visita En Buenos Aires Me llevé Por delante Una puerta de vidrio Y la hice pedazos Pasaba con la bandera Pero también Porque la compañera Que debía ir No se lo permitía Su religión Todo mezclado ¿Cómo iba a reconocer Ahí a mi búho de Howard? Pero eso era Un consejo No les digo A todo Todo lo que les suceda Porque si no Los van a tomar Por loquitos Pero a lo más Que puedan Inclínense Y pregúntenle ¿Sos mi búho De Howard? A un nueve En un examen Un golpazo Con la bici Unas zapatillas Nuevas Que el subte Se declara De paro Que un avión No despega Un paseo Con papá Una salida Con mamá Una comida Con los abuelos Un amigo Que se acerca Un amor Que se aleja ¿Eres mi búho De Howard? Importante Si se les acerca El búho de Howard No se lo pregunten No sea Que piense Este es un bobo Mejor no lo invitamos A Howard Cuiden Que no los tomen Por loquitos Pero háganlo No saben Cómo cambia Nuestra suerte Cuando uno pregunta Así Alrededor de ustedes También están Los hilos secretos De lo que mañana Podrán ser Aunque hoy Parezca Medio difícil Alrededor de ustedes Están los hilos secretos Y sus propios Búhos de Howard ¿Qué vas a hacer? ¿Cao Bandera? La de Meme Sí Meme era Era mi Mi abuela Para que se entienda Eso Porque digo Meme un montón De veces en esta canción No No por eso Para que se entienda Cuando no Decís Meme Bueno Son mi búho de Howard Si me vieras De cerquita Podría notar Que gané Como al pasar Unas rayas en la piel Como un niño del jardín Con biromi Sin papel Y que muestran Más o menos Mi historia Hasta aquí El contorno El contorno del paisaje Por donde pasé Las derrotas que viví Los hermanos que gané Lo que siento Y lo que pienso Me pintan como un lienzo Meme Y las voces de los míos Resuenan en mí Aunque no se los pedí Me cuidaron con amor Cada fila de mi ser Se tiñó de su color Y los llevo con orgullo Por ahí donde voy Acompañan mi camino Hasta el día de hoy Y me muestran lo que fui Y me obligan a subir Y me ayudan a crecer Y aunque debo Confesarte Que por ahí Me da pudo Me describen Como soy Y un trapito Que flamea Meme Y me siento Una bandera Meme Esa de las chiquititas Que se mueve sin parar Y saluda con fervor A su gente y su lugar Se mantiene firme Y alto Meme Yo quería que supieras Que pude elegir Unas veces acerté Y otras tantas me perdí Lo poquito que aprendí Con amor lo dejaré Soltaré desde lo alto Del palo mayor Las canciones que más quiero Y que canto mejor Y lo haré pa' agradecer Los que hoy están aquí Y también los que no están Aunque el tiempo y la intemperia Me percuran el dolor Mientras siga bajo el sol Porque soy una bandera Meme Con el viento y mis amores Tengo todo a mi favor Yo flamea para Eduardo En este día para Luis Estoy cantando Para amar el que la quiero Y para ustedes Mis queridos compañeros ¡Veo! 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 Gracias. Mi pequeño amor, todo vive en ti, y la tierra es, en tu cuerpo, fruta madura. Me viene de ti, con tu aliento todo el misterio, que enciende la vida, y vuelve mi sangre, ternura y pasión. Mi pequeño amor, es un río azul, es como una flor, que abre su corola en mis manos. Todo vive en ti, el junco y la estrella que muere, y en tus ojos negros, la noche enciende su eternidad. Y el Paraná, te dio su luz, el litoral, su ensoñación, y en la magnolia de tu piel, una isla de sol. Yo te siento latir, adentro de mi ser, como aquellas cosas que siempre vuelven a florecer. Mi pequeño amor, todo vive en ti, y la tierra es, en tu cuerpo, fruta madura. Me viene de ti, me viene de ti, con tu aliento todo el misterio, y en tus ojos negros, la noche siembra su eternidad. Mi pequeño amor, todo vive en ti. Mi pequeño amor, todo vive en ti, con tu aliento todo el misterio, y en tus ojos negros. Mi pequeño amor, todo vive en ti, con tu aliento todo el misterio. Gracias por ver el video.